y qué onda somos cómo están espero que estén bien y hoy vamos a tomar digamos vamos a hablar de un tema serio que ha estado pasando y muchos me han estado diciendo este que samorai qué opinas de esto este que samorai que dame tu opinión sobre esto y amigo de lo que vamos a hablar es que muchos youtubers jugadores influencers streamers se están guiando a mega legend y otros están anunciando que se van y en este vídeo voy a hablar de eso voy a decir que porque digamos desde mi opinión porque se van y por lo que he escuchado también y digamos que este es un vídeo un poco sincero porque también voy a decir qué va a pasar conmigo porque muchos me están preguntando y te vas de omega legend tú también te vas a ir vas a traicionar omega legend porque algunos lo creen una tradición pues voy a hablar de todo eso y también voy a dar mi opinión y digamos que voy a decir si me voy o no me voy así que empecemos con el vídeo omega legend omega legend esta no es la primera vez que lo suceda omega legend hace mucho tiempo había sucedido lo mismo cuando el juego digamos que estaba perdiendo otra vez drásticamente jugadores pues muchos youtubers se fueron también y bueno algunos volvieron pero muchos bien habían dicho no pues ya me voy de omega legend por tal problema y esto y lo otro muchos dijeron no es que el juego digamos tiene un mal de rendimiento el juego no ha salido global el juego no ha sacado los servidores hace mucho tiempo pasó eso y yo subí un vídeo dando mi opinión y diciendo que en ese momento si yo me iba y en ese momento dije no voy a quedarme en omega legend y me quedé en omega legend me quedé yo no les mentí yo dije voy a seguir con omega legend y todavía seguimos aquí amigo pero esta vez volvió a suceder lo mismo solo que esta vez parece que esto sí es serio amigo y muchos jugadores ya están diciendo no pues yo también ya me voy pues los youtubers también están diciendo no yo no voy a regresar a omega legend este es mi vídeo definitivo muchos dicen pues ya no voy a regresar a omega legend otros están diciendo y digamos que es por lo mismo si por lo mismo se están yendo porque el juego no digamos que no ha sacado los servidores imagínense ya va para un año ya va para un año y no ha sacado los servidores que nos quiere decir eso que no nos han puesto atención en nada si van digamos a las redes sociales de omega legend y ven que lo que la gente le pide más son los servidores y omega legend digamos los administradores o digamos que los desarrolladores o la empresa no ha querido sacar los servidores pareciera eso porque muchas veces uno le pregunta sobre eso y no le hacen caso no le ya uno no le contesta ni ni te contestan con digamos con un bop o algo así que te diga estamos trabajando en eso no ya no te contestan nada ya es como que fuera digamos un comentario que te van a escribir porque si tú le preguntas eso no te van a responder amigos y eso pasa mucho y ellos cuando anuncian no pues vamos a sacar tales que los comentarios están y los servidores y los servidores y yo no les contestan y amigos y por eso es que se están yendo muchos creadores de contenidos youtuber y también digamos gente casi directos y no sé cómo decirles creadores de contenidos digamos así pues muchos están yendo por eso amigos porque omega legend no ha sacado los servidores y el juego está teniendo un mal pero un mal rendimiento en serio a muchos jugadores le está ya le está dando problemas a muchos les está dando book amigos hay muchos book que omega legend no ha arreglado hace meses yo hace mucho 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 tiempo ya subido un vídeo donde decía no pues omega legend tiene está los book tales digitales y esto y yo se los enseñaba y omega legend no los ha arreglado amigo no los ha arreglado y con este nuevo mapa que sacó bueno nuevo porque salió hace mucho tiempo pues con este mapa también llegaron otros book y no los han solucionado amigos y eso es lo que está pasando muchos creadores de contenidos están yendo porque el juego no cambian nada porque el juego no hace nada me digamos no ha mejorado nada en optimización o no ha mejorado nada en sacar los servidores o darnos una fecha oficial siempre se estamos trabajando estamos trabajando estamos ya casi terminando los servidores y no los ha sacado sacó uno que creo que era de singapur pero digamos que eso a muchos no les sirvió de nada porque porque no les corría bien ni en el servidor de singapur imagínense eso muchos le estamos pidiendo el servidor de norteamérica a otros servidores más y no los ha sacado digamos y agregado que digamos el juego está teniendo muchos book y en la digamos los desarrolladores no lo han arreglado pues digamos que es la queja principal de los jugadores que se están yendo y de los youtubers los youtubers dicen que es que porque el juego no ha sacado digamos los servidores algo que comparto eso a mí me enoja un poco por algo porque es que yo no puedo jugar bien si el servidor no digamos no me corre bien el servidor es de brasil pero a mí no me sirven nada amigos yo no soy de digamos la zona sur bueno el digamos continente sur ni nada eso amigos así que me va súper mal el juego y más que está mal optimizado imagínense eso cómo me va sacar una partida bueno es muy difícil porque porque muchas veces me sucede un bug en media partida pues el juego se me traba o también el juego digamos que traspaso el mapa pena voy cayendo del paracaídas eso me pasa muchas veces amigos y a esos youtubers digamos que esos son los problemas que estuvieron con el juego digamos no con el juego directo sino con digamos los desarrolladores y por eso se están yendo de omega legend ya que omega legend nunca sacó los servidores y agregado lo de los bugs que no lo han arreglado y agregado otros problemas como el rendimiento digamos del juego porque el juego ya no corre también como antes ahora tiene muchos problemas que algunos jugadores dicen que se les descarga más rápido el teléfono en una partida y que se les calienta algo que también me está pasando eso que es que juego una partida y el teléfono se me pone caliente pero caliente y yo no entiendo eso y usted mira no pero es tu teléfono te que samurái pues entonces cuando voy a otro juego y juego como por media hora no me sucede eso entonces qué pasa ahí o juego una hora no me sucede eso entró a omega legend juego una partida y el teléfono ya se quiere explotar y eso le pasa mucho youtuber y digamos a muchos influencers de omega legend pero hay algo que no entiendo en serio cuando mega leen sacó el juego digamos entre comillas global otra vez que lo sacó la digamos después de la que sacó la temporada porque no sacó los servidores tanto que venían diciendo no pues vamos a sacar los servidores los servidores ya vienen en camino y por qué no lo sacaron o porque se han tardado tanto no entiendo eso y además que digamos el juego hace mucho 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 tiempo lo viene diciendo no pues ya estamos trabajando los servidores y seguimos con eso con él ya estamos trabajando y amigos no sé qué es lo que está pasando si es que no quieren sacar los servidores o si es que el juego quieren que el juego digamos muera porque muchos están diciendo no el juego está muerto y no amigos al juego no está muerto si está perdiendo demasiado pero demasiado jugadores pero el juego no está muerto hasta yo había hecho un digamos un vídeo en mi segundo canal en text donde había dicho que es un juego muerto porque muchos estaban diciendo no pues tal juego está muerto no mega leen está muerto y yo en mi segundo canal explique que es un juego muerto digamos y digamos aclarando todo eso pero digamos que omega leen no está muerto pero si omega leen sigue por ese camino pues no va a durar mucho la verdad y eso digamos que me entristece un poco porque porque yo llevo mucho tiempo con el juego yo digamos que desde que salió el juego yo empecé a jugar ahí algunos dirán no pues empezaste después que todo se empezará bueno pues empecé después pero empecé antes que sacara digamos que saliera entre comillas global jugué el juego me gustó un montón digamos que me envisió un montón imagínense en tres días en ese momento era súper difícil porque en ese momento el emparejamiento era súper pero súper malo en ese momento y me emparejaban con top globales que con diamantes y yo estando en oro y muchas veces me sucedía eso y yo igualmente jugaba 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 y logré subir a az en menos de dos días y si los ponemos a calcular horas ni en un día amigos ni un día entero tarde en subir a liga az y de hecho subir un vídeo y todo así que por eso me entristece porque omega leen eche muchas horas y digamos que omega leen tenía un potencial pero grandísimos amigos tenía un potencial que digamos yo me quedé asombrado porque todo mundo al lado omega leen la comunidad fifa de la comunidad como baila comunidad como hay todos hablando omega leyes y ahora quién habla de omega leyes esa es la pregunta ya casi nadie amigos y es porque omega leyes ha estado perdiendo un montón de jugadores y no porque sea mal juego porque muchos dicen no pues es mal juego no amigos no es mal juego el juego es bueno el problema son digamos los desarrolladores que no han querido sacar los servidores y que se tardaron un montón en sacar el juego global no entiendo por qué y también que le pagaron a youtubers muy grandes antes que saliera el juego imagínense antes que saliera el juego global entre comillas sigo con eso porque dos veces anunciaron el juego va a salir y lo sacar una vez pero sólo para lo del sur después lo sacaron pero hay países que todavía no lo pueden jugar imagínense qué global es eso pues eso amigo pasó antes que el juego saliera digamos para el sur pues el juego le empezó a pagar a youtuber para que jugara y digamos que en ese momento los servidores no aguantaron y bun se caían en veces o te sacaba de las partidas muchas veces sucedía eso y pues los jugadores diciendo pues este juego no es bueno y esto y lo otro y eso era lo que pasaba y ahorita pasa lo mismo el jugamos el juego no tiene un buen rendimiento en veces te saca de las partidas amigo en veces te sucede ese problema el juego no es como que haya hecho muchas cosas para mejorar eso no como le digo en la vez que les pagó a los youtubers que fue mala idea y pagarle a un montón de youtubers cuando el juego no estaba ni bien terminado ni habían sacado ni los servidores ni lo habían sacado global global significa todo el mundo que pueda jugar no lo habían ni sacado eso y ya le habían empezado a pagar al youtuber imagínense eso eso fue una pésima idea y cuando lo hicieron hubieron muchos problemas y ahorita también hay muchos problemas amigos y todo eso digamos que ha estado pasando muchos están yendo por eso porque el juego digamos está mal en rendimiento hay un montón de bug la comunidad se está yendo muchos jugadores dicen que no pueden jugar un juego que le va súper la guiado otros jugadores dicen que lo saca las partidas así que ya se van de omega ley y por eso digamos que muchos han tomado esa decisión de no pues yo no voy a seguir jugando mega ley y no voy a seguir perdiendo el tiempo muchos dicen eso y yo los comprendo la verdad yo comprendo eso porque a mí me pasa lo mismo y ahorita va la respuesta me voy de omega legends no no me voy pero tampoco me voy a quedar digamos no voy a subir vídeos todos los días ni constantemente y va a costar ahora más subir vídeos porque porque ahora yo estoy teniendo muchos problemas para jugar partidas digamos que todas las partidas que yo lo juego siempre hay un problema un pero ellos yo trato de subir partidas súper alegres que ustedes los entretengas que sean épicas pero el problema es que omega ley en estoy ahí jugando normal y se me traba la pantalla y tengo que reiniciar se me traba pero un solo o hay problemas de pin cuando digamos que no había es raro así como decir me sale que 400 y algo y toda la partida y después juego otra y ya no tengo problemas y eso me sucede a mí mucho eso así que eso me fastidia un poco y más que yo no yo no los quiero traer un contenido de ahí enojado por el juego no yo les quiero traer un contenido bueno donde yo esté alegre donde yo juegue digamos feliz o donde ustedes los entretengan no quiero subir un vídeo donde me enojo súper enojado y ahí este no pues digamos pinche juego no yo no quiero eso yo quiero traer una partida normal donde me divierta pero omega ley y no me deja porque por esos problemas porque si no es esto y lo otro y el problema es que se me traba la pantalla ya lo utilice como meme en serio ya lo utilice como meme en veces me pasa es y me río me río porque digo vergas ya estamos meses desde que está sucediendo eso y no lo han arreglado les digo ese es el problema por eso yo no puedo traer partidas casi como antes porque ahora cuesta y más el otro problema es que ahora te salen muchos bots en serio pero te salen muchos bots no es como antes que antes casi el total de los jugadores era real y como les digo y muchos están yendo omega legends y eso me afecta a mí y digamos a los creadores de contenidos que se fueron también afectaba porque porque las visitas empezaban a bajar drásticamente a muchos les pasó eso yo en los últimos dos vídeos digamos que no me fue mal pero en los antes penúltimos si me fue mal amigos fueron 800 700 y no entendía por qué y todos los comentarios dijeran no no menos no me notificó no yo no juego el juego cosas así y eso me pasó en los últimos dos gracias por ese apoyo de hecho fue fueron vídeos muy exitosos uno llegó a 3.000 y el otro a 1.500 y se los agradezco mucho que apoyaran estos vídeos pero como les digo imagínense yo cuando los otros ante penúltimos dos vídeos no habían funcionado imagínense yo estaba pergas no funcionaron solo llegaron 700 800 algo así imagínense ahora youtubers que tal vez llegaban a 800 y bajaron 200 o así o sus números se bajaron drásticamente pues los entiendo ellos dicen y yo ahora qué hago mis números están bajando porque el juego está aprendiendo jugadores pues ellos van a buscar a jugar otros juegos y eso es comprensible amigos y la verdad yo voy a empezar a jugar otros juegos y espero que les guste yo sé que esta decisión me va a tomar digamos mucho tiempo tratar de hallar un contenido que a ustedes les guste y también que mucho le van a dar dislike a los vídeos van a decir no pues vuelve a omega legend amigos pero yo no me voy a ir de omega legend entiendan eso no me voy a ir pero si voy a subir otro tipo de juegos juegos que me entretengan o juegos que me diviertan amigos porque si no me divierta a mí pues creo que a ustedes tampoco les va a divertir y bueno creo que sólo esos tendría que decir eso es por lo que los jugadores es bueno los jugadores y los youtubers están yendo por los problemas de servidor por el problema de los juegos y digamos que porque muchos ya se están yendo pues los youtubers ya no tienen otra opción que irse y bueno eso sería todo y recuerden yo no me voy de omega legend esto lo tengo que repetir pero muchas veces amigo porque muchos no te vas de omega legend y yo es no me voy de omega legend sólo estoy dando mi opinión y bueno recuerden ahí les quería decir que el juego quieren que juegue si esto suena medio feo decir pero el juego el juego no está muriendo después decir que el juego quieren que juegue amigo pero qué juego les gustaría que yo subiera partidas o que ustedes juegan o ven vídeos puede ser callos duty o cualquier otro de en los comentarios estoy dispuesto a escuchar sus peticiones puede ser puede ser callos duty o el que ustedes quieran o free fire ahí me lo pueden dejar en los comentarios para yo subir partidas de esos juegos y también seguiré con omega legend es que esto lo tengo que repetir o si no muchos estarán en los comentarios no te vayas de omega legend y es no no me voy de omega legend y bueno sólo les quería decir eso es en mis vídeos así que